Gracias a todas las personas que están conectadas en esta noche, quiero decirles que tengo a una persona invitada especial para nuestro canal. Agradecerle a todas las personas que han hecho comentarios positivos, agradecerle a las personas que han hecho comentarios negativos. Aquí estamos con la verdad, lo único que puede sostenerse ante las cuestiones. La gente que cuestiona quiere conocer la verdad. Señor, comparta por favor, dele like, dígale a todo el mundo que estamos conectados ya desde el canal de Boris Sánchez. Y hoy cuento con la presencia del señor Carlos Calvo en su cumpleaños. Así que felicidades, Carlos. Feliz cumpleaños. Gracias por dedicarme a este espacio. ¿Cómo estás? Excelente, hermano. Gracias, de verdad. Gracias a todos los amigos de chat por este apoyo hacia tu canal. Felicitarte también por el trabajo que has hecho investigativo, Boris. ¿Qué es algo que te motivó? Y quiero preguntarte, Boris, ¿qué fue lo que te motivó a hacer esta investigación? Mira, yo estuve, todo el mundo sabe, no es un secreto que te estoy ayudando en la producción de tu espacio, en tu canal. Y cuando tuviste la entrevista con el señor Rodiles, a mí me llamó la atención de que otros influencers sacaran esto a colación. Y yo dije, bueno, no debe ser el único dinero que está en cuestión aquí. Y me dio por investigar. Me puse a buscar a ver si encontraba en qué había gastado el señor Rodiles el dinero, honestamente, para poder sacar esa exclusiva con una próxima entrevista con el señor Rodiles. Pero no encontré de él y sí encontré de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Es mucho lo que tenemos. Por favor, compartan. Vamos a llegar a más personas. Yo creo, Carlos, que hay gente que no le interesa que se sepa esto. Así, pues, me han mandado varios mensajes al punto que te cuento que tuve que cerrar mi Facebook personal porque era imposible y solamente me quedé con mi Facebook, el fanpage que tengo hace bastantes años. La gente que quiera seguirme por ahí lo voy a poner en pantalla. Es Boris Sancho TV y he recibido mucho correo electrónico después que salimos en tu espacio con este primer, como tú dijiste, la punta del iceberg. He recibido información de prisioneros políticos en Cuba, de exprisioneros políticos que están libres en Cuba, que no reciben ningún tipo de ayuda. Se comunicó conmigo una persona que me dijo que me iba a hacer llegar audios y videos de personas que están presas en condición de prisionero político y que no reciben ningún tipo de ayuda. Voy a dejar el correo disponible también aquí porque sé que en Cuba se ve y toda la persona que esté reconocida como preso político, como expreso político. Nuestras damas de blanco no creo que reciban tampoco la ayuda suficiente. Y todo esto me motivó a hacer esta investigación, a compartirla contigo. Yo, mucha gente me ha invitado a ir a otros canales. Yo no estoy interesado en buscar visibilidad en ningún sitio. Yo el único sitio, lo digo públicamente, al que voy es a tu canal porque trabajo contigo y en el mío. Entonces, creo que... ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Mira, Boris, yo quiero decirte y felicitar por este trabajo que estás haciendo y también decirles a algunos amigos que te han atacado. Es la mayoría, la gente está andando, bueno, la respuesta ha sido muy positiva. Yo lo he visto en tu canal, en tus redes. Pero tenemos, lo que estamos haciendo, lo que dice el señor Boris, es nada más, es algo público, simplemente transparentar, ir con la verdad. Porque a raíz de que se dijo que un señor tenía 200 mil dólares, los influencers, varios influencers cubanos empezaron a hablar de 200 mil dólares del señor, del Estado SAC. Al entrevistarlos nosotros, Boris empezó a hacer esta investigación y no es por hacer, simplemente tras esta búsqueda, Boris vio todo esto que van a ver ustedes esta noche, vamos a ver esta noche, porque a mí también yo voy a ver por primera vez. Él me tocó algo, pero yo lo he visto todo. Y señores, si queremos tener una república nueva, tenemos que empezar por los líderes que van a hacerse cargo del país, los políticos, tienen que ser transparentes. Entonces, no somos gobierno. Si te pones a mirar la cantidad de dinero para un país, no es mucho, pero cuando lleguen al gobierno, sí para un presupuesto de un país es bastante. Y si no somos transparentes en la oposición, entonces no podemos ser transparentes a la hora de gestionar el gobierno. Esto lo estamos haciendo por la verdad, Boris lo está haciendo para transparentar y llamar la atención de algo que ha sucedido, está sucediendo. Simplemente no es el hecho de dañar a nadie, es ir con la verdad, Boris. Me imagino, Boris, que cuando fuiste con esta investigación, ¿cuánto tiempo te duró investigar todo esto? ¿Cuántas horas le dedicaste? Porque las cosas serias se le dedican ahora. ¿Cuántas horas, Boris, le dedicaste? Bueno, tú sabes que la entrevista con Rodiles fue la semana pasada y yo empecé a hacer esa investigación. He estado durmiendo bastante poco. Me han hecho muchas llamadas. Me hicieron una llamada donde me estaban amenazando y de hecho tuve que contactar al FBI. Así de sencillo, porque esto en el caso de considerarse un crimen, es un crimen federal y las autoridades que le corresponden atender este crimen es el FBI. Yo hablé con mi abogado, me dijo tú tienes la posibilidad de hacerlo porque tú eres residente de los Estados Unidos y tú estás divulgando un documento que es público. Tú estás analizando, no estoy divulgando porque eso está divulgado por el Departamento de Revenue del gobierno de los Estados Unidos, pero hay personas que no dominan cómo son las leyes en los Estados Unidos y a veces pensamos con el respeto de la gente de Carraguao, que Carraguao queda aquí en Estados Unidos. Entonces aquí hay que cumplir las leyes. No se puede amenazar a nadie. Eso es ilegal. Entonces sí he estado muy estresado dedicándole tiempo desde que hiciste la entrevista con Rodiles. Me levanto todos los días cinco y media, seis de la mañana y sigo haciendo esta investigación y pues yo estoy como que un poco estresado con esto porque realmente lo que tú decías están jugando con el dolor de los cubanos. Lo dije yo también y me encantó que dijeras viva que tú dijiste hoy viva Cuba Libre, pero también viva la oposición y viva la verdad. No podemos tener si estas personas que están supuestas a luchar por la en contra de la dictadura están empleando el dinero como vamos a ver, están empleando dinero en oficinas, en gastos de oficinas en México o Argentina. A ver, Carlos, yo no sé, tú llevas aquí bastante tiempo ya, tú tienes mucha conexión con el exilio histórico, pero yo no tengo entendido que el exilio histórico tuviese oficinas en Argentina para luchar contra la dictadura de Cuba. ¿Tienes conocimiento de eso? Yo no. Son estas organizaciones nuevas. Que Dios sepa nunca, yo vi, mira que me reuní con personas del exilio histórico, los hoy personas de la tercera edad, ellos iban a combatir al comunismo cuando estaba la guerra fría en diferentes países del mundo, en acciones de, en acciones de, era una guerra. En esos años ochenta era una guerra, Cuba estaba interviniendo en todo el continente, como hasta ahora sigue interviniendo. Pero llegó el momento que las autoridades norteamericanas dijeron esto se acabó y entonces todo el mundo a recogerse. La dictadura cubana, yo creo que faltando, faltando a la verdad, faltando a los principios, siguió en, en, en la contaminación del continente, siguió trabajando a través del Departamento América del Partido, tratando de destruir las, las democracias en América Latina. Nosotros, quiero decir, yo, Boris, que nosotros, yo, yo y tú y muchos hemos denunciado, hemos denunciado todo lo de la dictadura. Aquí todos lo hemos denunciado, finanzas, yo he dado, hemos hablado de la finanza, las rutas del dinero, propiedades de los gastros, con eso no ha habido problema. Ahora, recibir amenazas de personas dentro de los Estados Unidos por hacer un trabajo investigativo. Y si es, estas amenazas vienen del exilio, del llamado o estas organizaciones, quiero decir, no hemos recibido a gente que son los que están hablando y están amenazando, oye, y diciéndote, Carlos, cuídate, cuídate. Entonces tenemos que cuidarnos de la dictadura y también de los amigos o de los que luchan por la libertad de Cuba. Si no hacen las cosas bien hechas, me perdonan, pero hay que decirlo, porque esta lucha lleva muchos años, Boris, 61 años, y no podemos seguir permitiendo que esto suceda. Porque hoy, hoy yo hablé con mi tía, Boris, y quiero decirle a los amigos, que ella tiene 80 años, y yo le dije, tía, pronto vas a ver la verdad. Porque me estaba hablando de la situación de Cuba, cómo están vendiéndole una cosa, un, un jugo que es, dicen que es de leche, de, un suero delante o de leche. Dicen que en Cuba no hay leche, ¿qué le están dando al pueblo? Mi tía con 80 años me dice, jamás en la vida Cuba ha estado como está hoy, jamás en la vida, ni con Batista estuvo Cuba, así jamás en la vida. Entonces, Boris, ella me dice hoy, cuando yo hablo con ella, ay, sobrino, yo le digo, tía, pronto esto se va a acabar, dice, ay, sobrino, yo pienso que yo no voy a estar viva para ver el cambio en Cuba. Tenemos, esta es la verdad, Boris, por eso estamos diciendo esta verdad, por eso tú hiciste este trabajo investigativo, porque tienes a tu mamá ya, tienes a tu familia, ya quieres arrasar nuevamente a tu mamá en una Cuba libre, como queremos todos los que están apoyándote aquí hoy, te estamos apoyando. Yo simplemente estoy aquí, el único protagonista aquí de esto es el señor Boris, el que se tiene que llevar todos los aplausos del señor Boris por las olas que le indicó a este presidente. Yo creo que el único, aquí hay una sola cosa, tiene protagonismo y es la verdad, creo que hemos estado, los cubanos hemos sufrido bastante, a mí, Carlos, no me interesa el protagonismo, yo realmente, tú sabes, yo tengo mi trabajo por el que recibo dinero, YouTube, como tú dijiste, no nos da ni para comprar la cámara que usamos, es una realidad, esto lo hacemos porque es inadmisible que existan organizaciones que hagan esto. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.